Contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está el ingeniero Raimundo Rodríguez, gerente técnico de Simas Torreón, a quien le vamos a preguntar si va a haber alguna afectación por la llegada del agua para el por el lecho seco para los vecinos, sobre todo de esta área, y qué tipo de acciones se van a generar al respecto, y es que recibimos ayer una llamada, dos llamadas específicamente, de preocupación, recordándonos que en la ocasión anterior, bueno, ya hace algunos años, que trajo agua el el lecho seco, este, pues tuvieron problemas de abasto de agua. Ingeniero, ¿hay hay la posibilidad de que esto ocurra en esta ocasión? Sí, bueno, bueno, buenos días. Sí, obviamente tenemos en alerta dos pozos, que es el pozo doce de la colonia de Victoria, y el pozo número setenta y dos de la Quiles Herdán. Estos dos pozos abastecen una gran parte del poniente de la ciudad, la colonia de Victoria, Vista Hermosa, Nueva Rosita, Macleby Herrera, Martínez Adame, una parte de la alianza, Constancia, San Joaquín, Libertad, Cerro de la Cruz, Ana, y todo lo que es el primer cuadro, el centro de la ciudad. Entonces, estamos hablando de de una cantidad importante de usuarios que probablemente no se queden sin agua, ¿por qué? Porque al momento de que esa agua entra al 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 manto acuífero que abastece esos dos pozos, se nos enturbia, entonces no podemos suministrar el agua con color, es tierra la que la que la que está, la que vamos a poner, entonces tenemos que estar preparados con pipas de agua para llevarles en esos momentos. Para este sector, pero algún otro sector, por ejemplo, ampliación Los Ángeles, Margaritas, este, San Isidro, ¿pudiera tener también alguna afectación? No, no, en la experiencia pasada no hemos tenido entubrimiento de esos pozos, el pozo veintidón no, no se nos entubia, los que están en las márgenes del río, afortunadamente, no sufren daño, nada más esos dos pozos, que es donde está directamente la recarga, la recarga natural de, de la acuífero. Esto ocurrirá independientemente de la cantidad de metros cúbicos que estén fluyendo por el lecho seco. Definitivamente sí, a veces ha sido mínima la cantidad que han aventado por el río, y se nos entubia de manera inmediata. ¿Y cómo se están preparando para, pues esto es una contingencia, ¿no? Una situación extraordinaria. El día lunes tuvimos una reunión con los colonos, el del poniente, con algunos dirigentes de ahí, para explicarles la mecánica que hay que seguir, en dado caso de, de que se presente este evento, por la cantidad de agua, nosotros pensábamos que se nos iba a perder ahí antes de llegar al Puente Negro, pero ya avanzó más, obviamente vamos a estar ya preparando con las pipas para llevarles el agua cuando lo requieran. A ver, vamos a imaginar cómo será, llega el agua, inmediatamente se enturbia el agua del pozo, de los dos pozos que ustedes tienen para abastecer esta parte. Digamos, a lo mejor en un lapso de dos a tres horas, es muy muy rápido. Pero bueno, ya ya se anticipaba cuando estará ya cruzando por el Puente Negro. Y entonces, ustedes ya están preparados, porque ya es una cuestión de horas que va a ocurrir esto. Ya, afortunadamente, esos pozos van a un tanque. Ajá. Entonces el tanque nosotros lo tenemos lleno, nos da margen de veinticuatro horas para también nosotros acomodar nuestro, nuestra logística. Ajá. El tanque ahorita tiene agua. Si se nos enturbia en estos momentos, no se quedan sin agua en estos momentos. Bien. Porque tenemos el tanque, y lo Estado está haciendo. Tenemos que dosificar el tanque, obviamente también. Entonces va a bajar la presión. No va a bajar la presión, sino va a bajar las horas de de que les demos agua. Ah, entonces la van a tandear. Vamos a tandear a lo mejor dos horas al día, mientras lo que nos sube el tanque. Cuando se nos acabe el tanque, entonces entramos con el plan de de repartirla ya con las cisternas o los los pipas. ¿Y bajo qué criterio se van a repartir este el agua de las pipas? No, bueno, uno a uno fue irnos por las avenidas, ir llenando los depósitos, los que los tengan, los depósitos de de agua, la mayor parte de ahí tiene tiene tinacos, llenar los tinacos y continuarle. Ajá. No nada más van a dar una sola pipa. Claro. Tenemos que tener de diez a doce pipas para los sectores. Pero entonces esto no no lo dejarán en manos de las líderes de las colonias que no. No. O sea, las que dicen a este sí y a este no. No, no va a gastar el personal del sistema en su este supervisando la entrega, la entrega. Porque ahora sí van a ser todas las casas. Claro, van a ser todas y obviamente tenemos que que buscar que se lleven de la mejor manera posible. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Y en esta fase de tandeo ya están determinados los horarios y si va por distintas zonas para que la gente, porque digo, esto va a ocurrir pues ya dentro de un par de horas hacia mañana, ¿no? La gente ya podría saber en qué horario. O cuánto les va a durar el tanque. El tanque normalmente nos dura doce horas. Entonces esas doce horas nosotros las queremos suministrar en en un periodo de de seis días, o sea, dos horas diarias, ¿sí? OK. Dependiendo de de la cantidad de agua que tengamos el tanque. El tanque lo estamos llenando a la máxima capacidad que es de seis mil quinientos metros cúbicos para no tener ningún problema. Es decir, esta gente esperaría que dentro de los próximos seis días va a tener agua en la red. Dos horas al día. Dos horas al día. ¿Qué horas? No, no lo hemos determinado todavía. Vamos a ver las las horas más adecuadas. Una gente la quiere atar otra en la mañana. Nosotros lo vamos a adecuar a la operación que tengamos nosotros. Y eso se tendrá que dar a conocer. Vamos a así es. Vamos a transferir volúmenes extras de de otro sector si se pudiera que entren por la colonia San Joaquín y Constancia y abastezcan una parte de la alianza. Vamos a tratar de hacerlo porque también nos puede bajar en ese sector por la transferencia de volúmenes. Ajá. nos piden por favor que repita las colonias que se verán afectadas. Constancia, San Joaquín, Libertad, Victoria, Blandia Yala, Vista Hermosa, Maclovio Herrera, Nueva Rosita, Martínez Adame, y el sector alianza. El en el poniente, el centro de la ciudad de Torreón, si se si será abastecido normalmente, es decir, estamos hablando del primer cuadro de la ciudad. El primer cuadro de la ciudad va a bajar bastante. También. Así es. Bueno. Y la zona del poniente todo detrás de los cerros. Es afortunadamente. Primera de mayo Morelos. Se abastecen de otros fuentes. Es otros. De la Camilo Torres y de la compresora. A ese no nos llega este tipo de fenómeno. Es un acuífero, bueno, un poco más confinado. Y no llega afortunadamente. La transferencia de otras fuentes, señor, pudiera, así como lo ha dicho, que va a bajar la presión del centro, pudiera afectar incluso zonas más distantes por el tema de transferir agua que vienen de otras fuentes. Probablemente también podamos restringir el el uso de agua, por ejemplo, en la en la Camilo Torres, la Durangueña, la la Guadalupe, que normalmente ellos tienen agua cada tercer día. ¿Por qué? Porque desviamos volúmenes para otros sectores. Normalmente ellos tienen agua cada tercer día. Así es. Tercer día porque por una parte le damos a otra y le damos a otro lado. Mientras. Y si esto es lo normalmente ahora en la crisis, ¿cómo va a ser? A lo mejor cada cuatro días, dependiendo de lo que dure la contingencia. Yo quiero que no pase una semana. Si es así, pues bueno, tenemos que transferir el volumen. Pues habrá que ver, originalmente la Conagua había dicho que correría el agua durante cinco días. Sí. Sin embargo, cabe la posibilidad, como dijo el, lo dijo el gobernador, Jorge Herrera Caldera, que pues la situación sea un poco más crítica a partir del quince de septiembre, cuando hay más huracanes y más ciclones, o se intensifica la la actividad ciclónica. Precisamente por eso está haciendo este este tipo de movimientos para dejar la presa con una capacidad y soportar lo que venga en septiembre. Uh-huh. Yo pienso que es que es así, hay que desfugar para verlo de septiembre. Y, pero, déjeme hacerle una pregunta como muy técnica y a la distancia desde la vista de lo que nos hace los las inquietudes de de los radioescuchas. ¿Por qué muchos de estos planteamientos se están haciendo todavía a un par de horas como en en hipótesis? Es decir, si ocurre, si hace falta, en la hora que haga falta, porque finalmente ya sabemos lo que va a ocurrir, o sea, la circunstancia es es certera. Así es. ¿De qué depende entonces que que no tengamos esa misma certeza sobre las acciones que va a tomar el sistema? De la cantidad de agua que se nos vaya a de la cantidad de agua y el tiempo que va a durar el evento. Estamos estamos hablando que yo tenía. Pero al día de hoy sabemos cuánto. No, no, no. Ahí no. De entrada sabemos cuánto. No, lo que pasa es que hoy se anunció el incremento de cincuenta, sesenta y cinco metros cúbicos y con la posibilidad de que se incremente más. Por eso estamos pensando en cincuenta metros que iba a ser mínimo lo que iba lo que iba a llegar al al a la represa de calabazas y el transcurso probablemente se te iba a perder con la infiltración. Ya con este incremento, obviamente nosotros ya ya tenemos otro panorama, ya y ahí iniciamos lo que lo que es el el plan. Se está respondiendo. Que tenemos diseñado y lo vamos a llevar a cabo. O sea, no estamos diciendo pues pues a ver si pasa, no, ya va a pasar y ya tenemos que estar listos. ¿Cuántas pipas están listas? Nosotros como sistema tenemos diez ya ya listas y protección civil tiene varias más al igual que bomberos y gobierno del Estado. Asumiendo que que va a ser un barrido porque finalmente se va a tener que abastecer a todas las casas. Ayúdeme a a dimensionar una pipa cuánto alcanza. Una una pipa alcanza a ser alrededor de quince a veinte domicilios según el depósito que tenga. Una sola. O sea, una pipa por cuadra. Probablemente. Y estamos hablando de más de quince colonias. Sí, pero no, 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 no va a una sola vez ya no regresa. Sí, claro. Van a andar dando vueltas y vueltas a repartir. Se antoja que va a estar complicado estos días para la gente de esas colonias. No nos entoja, va a estar complicado. Muy complicado. Así de claro. Y más para nosotros. Por supuesto. Bueno, y y sobre todo porque este bueno ya hay vienen ustedes de una de una inconformidad latente en relación a a las inundaciones que hemos experimentado por la lluvia, ¿No? El alcalde se ha visto precisado hacer los recorridos, ha estado Javier Herrera también presente, ustedes mismos estamos buscando dar respuestas, entonces ya hay un ambiente, diría el presidente de la república, de mal humor, ¿Sí? Y y a esto se le va a sumar, pues la la escasez de agua en un área sumamente densa en en función de la población. Pero que no es inundable esa ventaja. Sí. La verdad es. Bueno, es que son los extremos. Son los extremos. Por una parte. Por una parte tenemos exceso de agua en en el sur oriente y acá no tenemos agua en las calles. Pero así se construye la percepción. Claro, claro, y estamos completamente de acuerdo con ustedes y estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para desasolvar las líneas de aeronaje por la gran cantidad de basura que estamos sacando. Terminamos la fuente el día de ayer de darle paso, ya dejamos libre de aguas residuales la fuente. Se cerró por cierto la fuente una vez más por el colector ahí a la altura de la Saltillo cuatrocientos. No, están ahí están conectando el pluvial de la Colonia Roma. Pero está cerrado. Está cerrado. Es que los los vecinos de aquella área dicen es que veinte días veinte días cerrado un día abierto veinte días cerrados un día abierto. Es así. Es una obra que se tiene que hacer para desalojar las aguas pluviales. No, no, no podemos esperarnos a ver si llueve otra vez. Hay que hacerlo. Ajá. Y se tomó la determinación junto con obras públicas de abrir de una vez para conectarlo al Carcamo directamente la Colonia Roma. Vamos a abrir la calle del Santo, se los anticipo en la Colonia La Fuente, desde Diagonal de las Fuentes a Paseo Central, está el colector muy dañado, la calle del Serafín y la calle del Arcángel, que son los que nos está cocinando que hay algunos brotes al interior de la Colonia La Fuente. La la calza de aeropuerto en la Colonia Magdalenas también se va a abrir, se acaba de colapsar el colector Cuauhtémoc en el Lázaro Cárdenas, hace el día de ayer se presentó en Boulevard Revolución y calle 7. Tenemos varios puntos que vamos a tener que atacar en estos días para darle continuidad al agua residual. Y al mismo tiempo estar manejando la la carencia de agua. Y al mismo tiempo. Tan importante como esto. Sí. Como este, porque además es es el corazón de de la zona comercial, el centro de la ciudad de Torreón. Definitivamente se van a vamos a trabajar tiempo extra. ¿Cómo se le va a hacer para que no haya la posibilidad de que vendan el agua de las pipas? Es decir, este, los los usuarios quieran tener más agua y entonces ofrezcan dinero o o le o los los que llevan las pipas, este, pidan dinero por el agua. Bueno, eso lo podemos, lo podemos evitar nosotros mismos como usuarios. No, no debemos de entregar ninguna gratificación por la la entrega del agua. Y si se diera el caso, bueno, denunciar directamente al sistema, a el 690-95-95 para, para hacer la queja correspondiente y sancionar a las personas que están haciendo las ¿Hasta qué cantidad de agua está preparado Simas para atender la contingencia? Y me refiero por lo siguiente, tú mismo mencionabas hace unos momentos que, bueno, lo primero que corrió fueron 50 metros por segundo, ¿Sí? Pero están preparados por un incremento en el en el fluido de agua. El canal de estiaje tiene 500 metros por segundo de capacidad, ¿Sí? Que fue. Es menos, ¿No? Bueno, esto fue lo que dijo, lo que dijo la Conagua porque dijo que va a manejar el 10% de la capacidad que tiene, o sea, 50 metros por segundo. Ok. ¿Sí? Entonces, quiere decir que son 500 metros por segundo, lo que tiene capacidad que fue el pico máximo cuando la inundación de de 1968, que todavía eso sí lo puede controlar, ya más de eso no lo puede controlar. ¿Hasta qué capacidad de agua está Simas preparado para atender la contingencia? De la capacidad de 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 lo que va a fluir de agua por. Bueno, es que no, no es por capacidades, si se te enturbia el pozo, ya con 50 metros, es lo mismo que sean 500, ya va a ser enturbia el pozo. Sale lo mismo. Sale lo mismo. O sea, tenemos que que estar preparados con 50, con 100, con 150, ya ya es prácticamente lo mismo. Ahora también una queja muy muy recurrente es el hecho de los malos olores en amplios sectores de la ciudad, olores a drenaje. Se entiende que es por la mezcla del del agua pluvial con el desborde de los drenajes. Así es. Pero hay alguna fecha o o algún tiempo en que Simas diga esto va a quedar solucionado. Bueno, estos ya nos han permitido darle un buen avance al desasolve, que es que es lo lo que huele los olores fétidos que que generan después de que tú remueves todo y sacas, pues obviamente es un olor desagradable. Yo creo que si el tiempo no lo permite, en en una semana ya estaremos con la mayor parte de la ciudad desasolvada, porque los planes de desasolve en todas las colonias han sido muy agresivos y lo estamos consiguiendo, estamos dando paso al agua, normalizándose los niveles, disminuye mucho el olor. Bien. Bien, este pues ingeniero, le vamos a pedir que nos mantenga al tanto de la situación que 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 guarda el abasto de agua en esta zona de de la ciudad a a propósito del agua, que ya tengo por ahí algunos mensajes y algunas fotografías de que ya está llegando, que ya está pasando por ahí por Casa Íñigo el agua. Este se me hace muy rápido. No. No. Acaba de informar Protección Civil que será hasta después del mediodía. Después de mediodía, me lo acaba de decir a la Casa de Colorado. Bueno, este, sí, ¿sabes qué está sucediendo también? Que hay una gran confusión porque la gente está subiendo fotografías de años anteriores y entonces empieza a replicarse y entonces empieza la gente a decir, sí, ya está el agua en el río y está llegando con mucha fuerza y está, hay mucha agua y tal. Entonces, bueno, hay que irnos con cautela.